Hola, mi nombre es Mijaíl Hernández y les damos la bienvenida una vez más, invitándolos a que se asomen a La Ventana, un programa de Confedalco Antioquia donde hablaremos de arte y cultura. Y yo soy Diana Rojas, estamos hoy en este programa La Ventana, desde su ventana, con notas de arte y cultura. El día de hoy venimos a hablarles de un tema que es muy importante, los museos. A veces para muchas personas hablar o explorar el tema de los museos puede parecerles un poco intimidante, sin embargo, desde La Ventana hoy queremos romper todos esos imaginarios y mostrarles que los museos no son exclusivamente para algunos sectores como los solos artísticos. Estos espacios que son los guardianes de la historia, de los objetos, de tesoros escondidos en el tiempo. Hoy venimos a hablar de su importancia social y de lo mucho que significan en la construcción de nuestra historia. Según la información que nos da el Consejo Internacional de Museos y Com, La definición anterior puede sonar un poco seria y fría y un poco alejada de lo divertido que de verdad puede ser un museo. Es por esto que nos dimos a la tarea de invitar a algunos amigos y les preguntamos, ¿qué es para ti un museo? El museo es una ventana que me permite entablar un diálogo entre el pasado con la obra de arte y entre el presente con el espectador. Entonces, creo que incluso esa es la importancia del museo, que guarda nuestra historia, guarda nuestro pasado. Para mí un museo es un lugar que me enriquece mi corazón y mi alma, porque puedo conocer culturas diferentes, perspectivas diferentes, abrir mi pensamiento frente a otras maneras de ver el mundo. Un museo es un lugar para encontrarte con tantas historias que realmente te lleva a otros lugares, te permite conocer nuevas cosas, te permite viajar en el tiempo. Como pudieron ver y escuchar, los museos son esos espacios que nos permiten desarrollar nuestra imaginación, adquirir nuevos aprendizajes y descubrir lo valioso e importante para los maneras. Después de tener estas definiciones, pasaremos entonces a conversar sobre algunos datos históricos de los museos en Colombia. El Museo Nacional de Colombia es el museo más antiguo del país, fundado el 28 de julio de 1823, con el objetivo de exponer y divulgar los testimonios más relevantes e importantes de la cultura de la nación. Entre 1969 y 1979, en esta década, se crearon algunos de los museos más importantes que tenemos en nuestra actualidad, como el Museo con Subsidio en Bogotá, el Museo Pedro Nel Gómez acá en Medellín, también tenemos el Museo de Arte Moderno. Con la Ley General de Cultura, en 1997 nace el Ministerio de Cultura. Se comienzan a socializar normas sobre el patrimonio, pero muy importante, por primera vez en la legislación colombiana se toca el tema de los museos. La Ley de Cultura es supremamente importante para todos los ámbitos del mundo cultural, su definición, su salvaguarda en los artículos del 49 al 55. Ahí podemos encontrar fomento, gestión de recursos, incremento de las colecciones y todos estos ítems que nos indican qué es un museo, cómo funciona, cómo protegerlo y cómo deben ellos de administrar sus recursos. El 18 de mayo de 1977 se celebra el Día Internacional de los Museos, un día dedicado a la conmemoración de estos espacios que salvaguardan estos tesoros, estos objetos históricos que narran la historia de lo que somos y lo que representamos. El programa de fortalecimiento de museos en Colombia realizó una encuesta. En el 2011, aproximadamente 9 millones de personas visitaron los museos. En cambio, en el 2015, solamente aproximadamente 6 millones de personas visitaron los museos. Por esto, y al pasar de los años, los museos se han dedicado a romper esquemas e imaginarios. Ya un museo no necesariamente es ese espacio físico que cuida una cultura o nos muestra una escultura. Los espacios que ofrecen los museos están dedicados hoy en día a muchas actividades, a muchas temáticas, más allá de los objetos. Se están pensando desde experiencias y no necesariamente tiene que ser este espacio físico. Muchas veces nos encontramos que los museos se trasladan a la calle. Lo que ha permitido que se transformen, que se muevan de los espacios físicos y convencionales. Además, esto le ha demostrado al mundo que en cualquier lugar o espacio puede haber un museo, puede existir un museo, incluso que el museo puede ir a ti. Las calles de Medellín se han convertido en espacios museográficos. ¿Cómo así que museográficos? Son lugares que podemos encontrar objetos, no necesariamente bustos o estatuas, que nos hablen sobre algún proceso de la patria. Las calles se han convertido en espacios destinados a narrar historias, a narrar quiénes están habitando esos espacios. Y para hacer unos cuantos ejemplos de ello, queremos mostrarles a continuación lo siguiente. Los Pregoneros, la web documental interactiva de aquellos vendedores que ofrecen su producto cantando en las calles de la ciudad de Medellín. Este documental es muy interesante porque podrán de manera interactiva recorrer diferentes espacios de la ciudad mirando y conociendo las historias de estos personajes tan folclóricos y coloridos de nuestra ciudad. Luego de compartir y conocer algunos datos históricos que nos acercaron al contexto de los museos en nuestro país, desde la ventana queremos recomendarle experiencias de museos a los que deberías ir. Museo del Oro en Bogotá es una institución pública a la cual su fin es la adquisición, conservación y exposición de piezas de orfebrería y alfarería de culturas indígenas del periodo precolombino de la actual Colombia. Cuenta con más de 30.000 piezas hechas en oro, 20.000 de objetos líticos, cerámicos, piedras y textiles pertenecientes a las culturas Quimbaya, Calima, Tairona, Cenú, Muisca, Tolima, Tumaco, entre muchos otros. El Museo Casa de la Memoria fue creado en el 2006. Se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad de Medellín. Allí, todas las memorias del conflicto armado en nuestro país tienen un lugar simbólico y físico. Ese espacio nos invita a que lo visitemos y no solamente eso, sino que logremos en torno a todas sus exposiciones, tener una reflexión profunda que nos sirva a nosotros como ciudadanos a salir adelante como un propósito que tiene nuestro país. Otro de nuestros espacios recomendados es el Museo de Antioquia. Este espacio es muy importante por diferentes razones. Fue fundado desde 1881. En este espacio podemos encontrar tanto piezas patrimoniales arqueológicas como obras artísticas. Tiene una mezcla muy interesante también desde lo conceptual y desde lo moderno en lo artístico. Al abrir sus puertas te encuentras con varios murales del artista Pedro Nel Gómez. Encontramos diferentes colecciones, diferentes temáticas, ubicadas en diferentes pisos. Entonces es como entrar a otro universo que te invita a conocer, a abrir una puerta más, a pasar por otro lugar. Museo Nacional de Bogotá. El Museo Nacional de Colombia fue creado en 1823 y es uno de los más antiguos de América. Ofrece a su visitante 17 salas de exposiciones permanentes, en las cuales se exhiben alrededor de 2.500 obras y objetos, símbolos de la historia y el patrimonio nacional. En su calendario de exposiciones temporales, el museo presenta muestras de historia, arte y arqueología nacionales e internacionales. Otro de nuestros recomendados es el Museo de Arte Moderno de Medellín. Este espacio se considera a sí mismo como un museo vivo, urbano y actual. Estas tres palabras me gustan muchísimo porque de verdad dan cuenta y hablan de este lugar que es de puertas abiertas, que le abre las puertas a los artistas con sus diferentes propuestas, sus diferentes exposiciones, experiencias, performance. Y de verdad cuando tú llegas a su nueva localidad, porque este espacio en el 2009 se trasladó a un nuevo lugar, como lo fueron la infraestructura de los talleres Robledo. Para los que no saben, los talleres Robledo fueron una siderúrgica de los años 30. Y para los que no saben qué es siderúrgica, de los que hice la tarea, son unas fábricas, bueno, fueron unas fábricas con hornos gigantes dedicadas al trabajo del hierro y el acero. Entonces llega al espacio del Museo Moderno, toma la infraestructura, la acomoda para sus necesidades artísticas, pero mantiene la fachada. Entonces es un juego histórico entre lo nuevo, entre lo antiguo. De verdad que es un espacio recomendado. Además que vale la pena mencionar que cuenta con una sala de cine. Entonces puedes encontrar contenidos desde lo plástico, desde lo audiovisual y muchísimo más. Para que vayan e investiguen el Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo Entomológico en Piedras Blancas. Este museo, ubicado en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas de Confenalco, Antioquia, en el corregimiento de Santa Elena, a unos 40 minutos de Medellín aproximadamente, abrió sus puertas en el año de 2004, gracias a una alianza entre la Caja de Compensación Familiar Confenalco, Antioquia, y la Universidad de Antioquia, para la conservación, investigación y divulgación de la colección de insectos, que al día de hoy llega a más de 15.300 ejemplares preservados procedentes de diversas regiones del país y algunos organismos vivos. Desde hace algunos años, la biblioteca y sus recursos de valor patrimonial reclamaban un espacio que se ha convertido en la Cámara de Maravillas. Este espacio, que ahora es el Museo Cámara de las Maravillas, muestra objetos muy valiosos, extraños, que nos permiten vivir diferentes épocas. Nos vamos a encontrar un armario o gabinete de curiosidades en el que se exhiben objetos como máquinas de escribir, estereoscopios, primeras ediciones de revistas y libros, incluso las herramientas para esculpir lápidas que usó el papá de Melitón Rodríguez, uno de los fotógrafos países más famosos y pioneros en el mundo de la fotografía. Para seguir con esta ruta y puedan visitar los museos, dejaremos las descripciones y páginas web de algunos museos que tienen recorridos virtuales donde ustedes podrán disfrutar de estos maravillosos contenidos. Para Confenalco Antioquia, la cultura hace parte integral del desarrollo de las comunidades y por eso es que creamos estos espacios, para que puedan conectarse con nosotros de una manera diferente. Estamos conectados desde lo humano, desde lo virtual, y queremos traerles a sus casas desde esta ventana, desde esta ventana tecnológica, diferentes contenidos que puedan disfrutar, compartir entre sus compañeros, amigos, familiares. Para despedirnos y cerrar la ventana por el día de hoy, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Si te gustó, también lo puedes compartir y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Recuerda, nos vemos dentro de un mes en La Ventana. Notas de Arte y Cultura.